¡Pam, pam! Ahora sí ya llegó su pan panadero. Oigan, ya tenemos el panecito de mi rancho de por acá. Oigan, con este tipo de empanadas la verdad es que a mí me gustan mucho, están muy buenas. La puedes rellenar de piña, de fresa, lo que quieras, pero yo en este caso las decidí rellenar de calabaza. Así que si quieres ver cómo se hacen estas empanadas que están de lo más suavecito, vamos a ver cómo se hacen. Vamos a poner primero media taza de agua tibia, media taza que ponemos aquí en un bowl. Y vamos a poner unos 6 gramos de lo que viene siendo nuestra levadura. Y esta es levadura seca, entonces 6 gramos de levadura seca. Y la vamos a mezclar para que se alimente bien nuestro microorganismo. Y mientras reposa la levadura, vamos a hacer nuestro jarabe. Vamos a poner una taza de agua. Nuestra taza de agua la ponemos en una ollita. Vamos a llevarla a fuego. Y vamos a poner 100 gramos o media taza de azúcar, esta que sea morena o estándar. La vamos a mezclar más para que se integre nuestra azúcar con nuestra agua. Y ya quedó, miren, llega a su punto de hervor, bajó un poquito el agua. Y en ese punto ya lo voy a dejar. Y lo vamos a dejar a que se entibie un poco. O sea, no que quede frío, pero que se entibie. Ya se disolvió lo que es nuestra levadura, miren. Ya quedó en lo que dice el jarabito. Y pues llegó el momento de añadir nuestra harina, que van a ser 500 gramos de harina. Harina de trigo. Y pues la vamos a ir mezclando. Ahorita la voy a mezclar con la mano, eh. Ya que medio se mezcló la levadura con una parte de la harina, vamos a integrar la otra parte. Mezclamos un poco. Hacemos un huequito y vamos a integrar nuestro jarabito de azúcar con el agua. Ay, ahí quedó. Vamos a mezclar aquí. Como todavía lo agregué caliente, pues la verdad es que no voy a meter todavía la mano ahora porque no me quiero quemar. Vamos a integrar nuestra manteca, pero ojo, porque tiene que estar derretida. O sea, van a ser 125 gramos que están sólidos que los vamos a convertir en líquida. La vamos a integrar aquí. Oigan, la verdad es que aplaudo nuestro super efecto. Ahorita estaba en sólida y estuve durante dos minutos así. Ahora sí, vamos a mezclar. Yo creo que en este punto sí ya voy a meter mano. Y en este mismo, yo creo que voy a poner agüita y la voy a calentar para tenerla a la mano por si se requiere, ¿sale? Entonces, no te hace agua que tengan extra caliente. Y pues vamos a empezar aquí a amasar. Vamos a empezar aquí a darle, a darle, a darle hasta que se integre. Oigan, y esto es todo con las llamadas. Se me olvidó un ingrediente que ayuda mucho a resaltar los sabores. Se los había dicho ahí en un tip de TikTok. Y es que hay que agregar sal. Los otros me preguntaron de que, oye, ¿esta sal de dónde? Una pizca, claro. O sea, le ponemos aquí, seguimos amasando y de mientras les voy platicando. Oigan, la sal que me estuvieron preguntando, sí, generalmente la sal rosa es conocida como el Himalaya. De hecho, por ahí le estuvimos contestando que sí esa. Porque es la que conseguimos en los super, pero la verdad es que ya saben que aquí apoyamos a México todo lo que da. Y la verdad es que la sal rosa, que yo he visto que se da también en todo lo que viene siendo en la península. Que son esos mares que se ven como rosas, rosados. Es por eso que también sacan esa sal de ahí. Y la verdad, pónganse a buscar por ahí en YouTube o algo de cómo sacan esa sal. La verdad que un trabajo súper artesanal. Diría yo que muy mal pagada. Creo que nos faltaba lograr un poquito más la sal. Entonces, chequen. Y ya una vez que se juntó, oigan, yo creo que ya llegó el momento de pasar a amasar a mano. Si tienes retidora, también te recomiendo que lo hagas. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer aquí. Y lo que vamos a hacer es empezar como a tallar. Y yo noto la masa un poco como apretada todavía. Aquí es donde le digo que vamos a empezar a agregar agua tibia, ¿sale? Entonces voy a extender un poquito. Voy a ponerle en la misma ollita donde dice el jarabe. A mí me puse un poquito de agua. Entonces vamos a agregarle como unas dos cucharadas de agua. Y empiezas a amasar nuevamente. A mí me gusta que esté como más elástica. Entonces aquí es donde vamos a empezar. A suerte que es como pan. Porque es como una empanada, empanada pan. ¿El para qué cosa? ¿De quién? Por así decirlo. Este tipo de empanadas de rancho. Como más campesinas, muy deliciosas. Espero que sí nos salgan porque tengo que confesarles que para mí, la primera vez que hago estas empanadas. Así que, como diría el Buenergenis, confíen en el proceso. Y pues yo estoy confiando también. Y vamos a ver qué tal. Aquí tengan paciencia porque sí es bastante tiempo de amasar como panecito. Y en este punto yo todavía la quiero más flojita. Entonces, le voy a agregar otras dos cucharadas más aproximadamente de agua tibia. Y la verdad es que ya está llegando así casi, casi en su punto. Pero yo todavía la siento, miren, como que apretadona. Entonces, no batallen, no batallen al amasar. Mejor aquí otra vez. Yo creo que estas ya son las últimas dos cucharadas de agua que le vamos a poner. Ya me verán cansada. Haz de cuenta que hacen el cardio aquí de la vida. Pero, pues bueno, está bien. Sirve que hacemos ejercicio mientras estamos amasando. Hoy va a ser bien de brazo aquí en la cocina. Y ya después de un rato de estar amasando, vean que ya, ya dije, ya hasta aquí ya me cansé. Miren, ya está lista. Y de aquí lo que vamos a hacer. Oigan, chéquense porque no es como pan que tiene que quedar muy elástico. No, miren, miren. El chiste de esta masa es que tiene que quedar que las saquen y van a empujar así para sacar los testalitos, las bolitas. Y las van a ir poniendo de esta manera, ¿sí? O las pueden ir pesando también, como ustedes gustan. Y ya tenemos nuestras bolitas. Y chéquense porque las hicimos de 50 gramos. Y nos salieron aproximadamente, bueno, nos salieron de 19. Las pueden hacer un poco más chicas y sacar las 20, pero nosotros dijimos de 50. Entonces ya quedaron. Y ahora sí, las vamos a dejar reposar tantito en lo que preparamos nuestra área. Oigan, chicos, pues ahora sí, vean. Ya tenemos nuestra mermelada de calabaza. Que chequen porque tengo dos versiones. Vayan ahí a mi TikTok. Les dije cómo hacerla de lata. Que por cierto, les doy de consejo que comprenla cuando pase la temporada y la guardan a caudura muchos años los deslatados. Y otra cosa, viene cómo hacerlo dulce porque la lata no viene, o sea, viene literal sabor a calabaza, calabaza de la naranja y ya. Entonces hay que agregarle azúcar, canelita, si quieres. Y también está la versión de cómo hacerla desde cero. Busca mermelada de calabaza decorando pasteles para que te salga y la veas también. Entonces, chécala. Pero nosotros pues ya la tenemos lista, ¿verdad? Entonces ya estamos listos para empezar a extender. Pues primero que nada vamos a espolvorear un poquito de nuestra harinita, ¿verdad? Y aquí está. Tenemos lo que viene siendo como nuestras bolitas. Que inclusive pueden ser panecitos y nada más los aplastan así. Y ya tienen como pan de rancho, pan campesino que les decía. Pero esta vez vamos a hacer empanadas. Entonces vamos, a la buena de Dios, a extenderlas. Aquí con nuestro rodillito. Vamos para un lado, para otro, para otro. Y le vamos dando vuelta. Vamos a ver si me salen como mi mamá. A ver si no me está viendo. Mi mamá la cocina con Jacobina. Mamá, a ver si no me repruebas. De mí no escapas. Oigan, pues aquí está como las ven. Pues creo que quedaron pasables. Muy bien. Si no, o sea, más fácil es tener un tortillero mexicano de ese que es de metal. Creo que es mucho más rápido. Pero bueno, nosotros aquí, les digo, nos vamos a ir a la de, a la rapidita. Oigan, pues consejo para rellenar tus empanadas y que se puedan pegar. Ahí está. Ok, tú extiendes tu tortillita de este lado. Y es importante voltearla. Y una vez que la volteas, la pones en donde la vas a cocinar. Vas a poner tu relleno. Vas a poner tu relleno. En este caso va a ser de calabaza. Ay, va a estar bien rica. Y vas a pegar. Y vas a pegar presionando. Presionando o con ayuda de un tenedor o con lo que tú prefieras. Y específicamente las tienes que rellenar de este lado donde está pegado la mesa. Porque si lo haces al contrario, mira, no pega, no pega. Y si la haces de este lado, sí te va a pegar súper, súper bien. Y ya no vas a poder despegar tu masita. Así que ya sabes el tip para que tus empanadas queden perfectas y no se salga tu relleno. Y lo mismo vamos a estar haciendo con todos los demás. Uno lo voy a dejar como panecitos sin relleno para tener un pan más económico. Y otras puras empanadas con relleno. Terminamos de sellar bien nuestras empanaditas. Que se vean que queden bien apretaditas. Que no se puedan abrir. Y pues ya chicos, ya ahora sí ya terminamos nuestro empanadero. Nuestro panecito. Esto nada más los aplastamos. Y pues bueno, lo vamos a dejar reposar como unos 20 minutos. Hasta que se espongen. Y luego vamos a pasar a hornearlos. Es como un panecito. Oigan, pues ya reposaron. Y vean, acérquense para que vean qué bonitas están. Entonces ya están listas. Entonces, una vez reposadas. Ahora sí, vamos a llevárnoslas a hornear a 200 grados. Por unos 15, 20 minutos. O hasta que espongen y estén bien bonitas y doraditas. Vamos a llevárnoslas a hornear. Chicos, acabamos de sacar del horno. Ya se me andaban pasando. Y aunque no les pase eso, por cierto. Y bueno, algo que se nos sirve es que a los últimos minutitos, 5. Hay que pasar el mojarabito. Hagan de nuevo uno de media taza de azúcar con media taza de agua. Y le van a dar la pasadita. No, que te apunto esto. Con cuidado. A lo que son sus empanadas. Como glasearlas, ¿sale? Oigan, pues ya le estamos dando a los últimos la pasadita. Y ahora sí nos lo vamos a llevar a volver a hornear. Oigan, esto lo puede ser también desde el principio. Es lo que estamos también analizando, ¿verdad? Pero nos lo vamos a llevar a hornear como unos 3 minutitos más. Nada más a que se glasee. A que este doradito se compacte bonito. Entonces, a hornear. Oigan, chicos. Pues ya están nuestras empanaditas y nuestro panecito. Y yo sé que todo el mundo quiere saber el precio. ¿Qué a cuánto me sale? Oigan, puede ser en total la masa sale en 26 pesos mexicanos. Dividido entre 19 bolitas, sale como 1.36. O sea, está muy económico. Ya con el relleno, obviamente, pues va a variar. Y nos cambia como a 2 pesos. O sea, la empanadita. Pero, pues, ¿en cuánto la darían? ¿En cuánto? Porque a mí me decís 2 por 3 o 6 pesos. 6.50 a mí se me hace muy, muy económico. Entonces, yo pienso que darlas en 2 o 15 pesos cada empanada. 15 pesos 20. O sea, que 15 pesos se me hace bien dado. Como un dólar, pues. Y, pues, no sé qué dicen. Vamos a probarla. Porque eso es lo que todo el mundo queremos probar. Oigan, todavía están calientitas. Pero vean que suavecitas. Oigan, algo que sí les quiero recordar. Acuérdense que todos los viernes tenemos video. Y antes de partirlas, que ya estamos. Recuerden suscribirse al canal. Que tenemos video cada viernes a las 11 de la mañana. En donde les compartimos recetas. Y, además, los costos. Ya saben. Y, pues, bueno. Dicho esto, ¿estamos listos para partirlo? A la de una, a la de dos, a la de tres. Ay, vean. Es que está bien suavecita. Ay, qué bonita. Vean, vean. Está deliciosa. Es completamente deliciosa. Vamos a ver qué tal. Está caliente. No sé si te voy a comérmela, pero bueno. Aquí está el pan así que bien, bien suavecito. Y se sale el relleno. Pero está, mmm, 10 de 10. Chicos, hacen los etiquetas en nuestras redes. Y recuerden ir a nuestro TikTok, Decorando Pasteles. Y mi Instagram, de Dani Bersant. ¿Sale? Entonces, a todos les mando muchos saludos azucarados. Y si las venden, me dicen a ver qué tal les va. Bye. Y si las venden, me dicen a ver qué tal les va. Y si las venden, me dicen a ver qué tal les va. ¡Sale! Y si las venden, me dicen a ver qué tal les va. Gracias.